Y a propósito de seguridad, hay preocupación entre los habitantes del municipio de Urrao ante el creciente número de muertes violentas en los primeros 13 días de enero. El más reciente de los seis homicidios que se han registrado fue el de un guía turístico que delante del grupo acompañante fue asesinado. Así fue despedido Alfonso Rodríguez, guía turístico de senderismo en Urrao, asesinado mientras acompañaba un grupo de caminantes. Estaban haciendo un recorrido por el cerro conocido como El Morro. Ya venían de regreso. Al parecer allí les salieron algunos individuos que todavía no tenemos identificados si pertenecen a algún grupo al margen de la ley. Los hechos ocurrieron en la vereda El Chuscal, a unos 50 minutos del casco urbano. En este momento la verdad no tenemos ninguna información clara. Todo es motivo de que está en investigación. Ante el creciente número de muertes violentas, se adoptaron diferentes acciones. El Consejo de Gobierno que tuvimos la semana pasada tratamos de los temas para reforzar la presencia de la autoridad en nuestro municipio, el cual en estos momentos tenemos un grupo del GAULA, tenemos un grupo de Fuerzas Especiales trabajando articuladamente, también con un grupo de carabineros. En Urrao, la comunidad pide que disminuya el índice de homicidios. Fuerzas Especiales des었습니다. Gracias.